Ay señor, quítame lo pobre, que yo lo pego me lo quito con dinero Y no te quites lo gordito, lo prego y lo cachetón Uno más dame dinero, de lo pego me encargo yo con dinero Yo me opero y me quito lo cachetón Y si tengo mucha panza, me hago la liposucción Ay señor, quítame lo pobre, que yo lo pego me lo quito con dinero Señor, quítame lo pobre, que yo lo pego me lo quito con dinero Y aquí viene el crío El hombre en el cuello, cuello Era Cruz Esa, esa, rico, rico Licenciada Vivi, muévelo El sabor El Espíritu Ramírez El rey del cuello Vente mi amor, vamos a bailar 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 La licenciada Rubén Vázquez Mi amigo Felipe Fernández, Manuel Villac, Chico Pollo Y Carlos Correo ¡Suscríbete al canal! Poseedores de una vitalidad única, amos y señores, y amos y señores del ritmo que nos mueve, aquí y ahora, aquí están. Originarios de Actopan, Veracruz, México, los llaman los galanes cantantes, y hoy y siempre están contigo. Señoras y señores, con ustedes, los superlamas. Los superlamas. Los superlamas. Ya ves que linda te veías con tu traje de baño, lo recuerdo muy tiempo, primero de mayo. Sentía divino porque estaba contigo. Yo sentía divino porque estaba contigo. Tan bello lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo. Tan bello lugar, paraíso escondido. 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 Sentía divino porque estaba contigo En tan bello lugar para irse escondido Sentía divino porque estaba contigo En tan bello lugar para irse escondido Y yo te voy a llevar a la orilla del río En tan bello lugar para irse escondido Y solito los dos, yo solito contigo En tan bello lugar para irse escondido ¿Cómo ves a tu compadre? En tan bello lugar para irse escondido Maquinolandera, sí Maquinolandera Maquinolandera, maquinolandera, maquinolandera Maquinolandera, maquin wastewater Calantera, calantera Calantera, calantera Calantera, calantera Calantera, calantera Aplausos, aplausos Se ha escapado un gorila del zoológico y anda atacando a todas las mujeres Se ha escapado un gorila del chapultete Y se fue directo hacia mi mujer Mi mujer gritaba Y tranquilamente a mi mujer le contesté Busco una mujer que me sepa querer Que a tienda la casa se me debe comer Que no se anofona y se losa también Que me debe citos al amanecer Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar A ver el grito de las hacendosas Si les dieron permiso de venir Ha de ser bonita hacendosa también Una mujercita que la sude ver Ha de dar masajes al anochecer Y me ha de poner mi tautito en los pies Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar Ahora sí, ganélo A ver, chicas, ¿quieren una voltecita de ellos? ¿Querén que se escuche ese grito, muchachas? Que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar Que me lave la ropa y la cosa, que me lave la ropa y la cosa, que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar Y la cosa es del verbo José José Malpensado Eso, eso, vamos a continuar con... Parece que las tienen amarradas Y dice así Pásale mija, pásale, pásale Parece que las tienen amarradas ¿Por qué bailan de aquí? ¿Por qué bailan de ambas? Se mueven un montón Se parece que las tienen amarradas ¿Por qué bailan de aquí? ¿Por qué bailan de ambas? Se mueven un montón Tienen en la casa con los niños Con la monotonía de la rutina Por eso cuando bailan en convivio Se suelta como ven a bailarina Llegan a la escoba como tú Empiecen a bailar muy sensual Jugando con el palo de la escoba Que no paran y no paran de bailar ¡Señora! 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 ¡No juega tanto la cuna porque se despierta el niño! Hasta parece que las tienen amarradas ¿Por qué bailan de aquí? ¿Por qué bailan de ambas? Se mueven un montón Hasta parece que las tienen amarradas ¿Por qué bailan de aquí? ¿Por qué bailan de ambas? Se mueven un montón Las tienen en la casa con los niños Con la monotonía de la rutina Por eso cuando bailan en convivio Se suelta como ven a bailarina Agarran a la escoba como tú Empiezan a bailar muy sensual Jugando con el palo de la escoba No paran y no paran de bailar ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay! ¡Aquí va! ¡Mi sabor! ¡Cerno! Y en los teclados desde Actopan, Veracruz El negro sabroso Alfonso Vázquez Carreto ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Soyos, tuyo, Camilo Muñiz! ¡Bendito sea Dios, compa! ¡Bueno! ¡Ya te vi! Por favor, ahí no, sí ¡Hasta que me opere! Tengo una novia linda que siempre anda desquintada Siempre que la papacho me contesta tarugada Tengo una novia linda que siempre anda desquintada Siempre que la papacho me contesta tarugada Si le doy abrazos, ella solo me contesta ¡Saré de fiesta! ¡Saré de fiesta! ¡Saré de fiesta! ¡Saré de fiesta! Si le digo vamos a la cama, no te rasuraste cochina ¡Saré cansada! ¡Saré cansada! ¡Saré cansada! ¡Saré cansada! Si saco, me prometo, me saco, me contesta ¡Saré tapada! ¡Saré tapada! ¡Saré tapada! ¡Saré tapada! Ella se concentra, solamente con bailar No hay miedo, medicina para remediar su mal ¡Venga nueve, 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 nueve sin parar! Y de la discoteca yo no la puedo sacar ¡Este del rojo! ¡No me voy a decir algo! Me lo he callado, me lo he callado por muchos años Estoy embarazada de él Y tengo dos niños ahí en la casa Te amo, gordo Tengo una novia linda que siempre anda despistada Siempre que la papacho me contesta tarugada Tengo una novia linda que siempre anda despistada Siempre que la papacho me está tarugada Si le doy mordicos, ella solo me contesta ¡Saré sabrosa! ¡Saré sabrosa! ¡Saré sabrosa! ¡Saré sabrosa! Si le digo quítate la ropa, me contesta ¡Saré acalorada! ¡Saré me lastimaste el pezón! ¡Defiéndeme! ¡Saré acalorada! Y si saco, me prometo, y saco, me contesta ¡Saré tapada! ¡Saré tapada! ¡Saré tapada! ¡Saré tapada! Ella se concentra solamente con bailar No hay mucho medicina para remediar su mal Ella mueve, 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 mueve sin parar Y de las discotecas yo no la puedo sacar Original Ella se concentra solamente con bailar No hay mucho medicina para remediar su mal Ella mueve, 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 mueve sin parar Y de las discotecas no la puedo sacar ¡Aplausos! ¡Y un, dos, con su tiqui, 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 taza! Tras del limo, sabrosito, que lo bailas, tocanito, suavecito de riquito para trasponar Solo lo acompaña, vito, no te pones un ratito a mí, que bailas bonito ¡Bermudas! Lunes, principios de semana, principios de semana no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Más de no te casas ni te embarques, pa' que voy a ir el examen No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Más de no te casas ni te embarques, pa' que voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Jueves, soy medio de este lado, me sientes amareado, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Se nos ayuda ¿Consulte un pata y nos samos Sabaret? Sabaret que va a cantar ¿Consultriqui-triquita? ¿Consultriqui-triquitri-triquita? Se nos ayuda ¿Consultriqui-triquita? Sabaret que va a cantar ¿Consultriqui-triquita? ¡Escuchan abullar! ¡Ay, chicas ritonas! ¡Hey! Bien, se va a ejercer un Cristo donde se avisó no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado trabajó mediodía por mediodía, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Domingo, día de descanso bien merecido, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Zabaré que va cantando con su tiquitiquita, con su tiquitiquita ¡Eh! Zabaré que va cantando con su tiquitiquita, con su tiquitiquita Piquiti pa, piquiti pa, piquiti, piquiti pa